A esta hora podemos confirmar que Fernando Burlando estaría asumiendo la defensa de la familia de Cecilia. Esto lo podemos confirmar, sabemos que es una data que estaba circulando, hay algunos que lo están demistiendo, pero es así. El día lunes va a llegar aquí a la ciudad de Resistencia Fernando Burlando para ejercer la defensa de Ángela Strizowski, es la hermana de Cecilia, tiene 26 años. Si bien la abogada Karina Gómez es quien los representa a esta hora, representa a toda la familia junto a su equipo, tenemos entendido y confirmado que será Fernando Burlando quien llegue el día lunes. Tenemos entendido que ya tuvo algún tipo de comunicación con la familia y estaría llegando en las próximas horas. Chicos, esto está confirmado en una jornada que tengo que decirles hoy es bastante particular, hay mucha información que circula, mucha información falsa y la verdad que trabajando acá todas estas horas, uno trata un poco de discernir y de separar la paja del trigo para poder llevar la información que es correcta. Ayer, anoche, Melgarejo, quien es el sereno de la chacra... El primero que declaró, ¿no? Volvió el único, Pame, el único que ha declarado, amplió su declaración y allí dio más datos. Implicó a dos personas más que no están detenidas por el momento, como también indicó otro terreno, lo que sería un basural, como lugar en donde podrían haber descartado el cuerpo. Tengo que decirles que la fiscalía esto lo tiró por la borda, no confían absolutamente en nada de lo que está diciendo Melgarejo.